Bueno gente, ahora voy a estar de aderezo, así que voy a cantarles esta canción. Espero que la, espero que la conocen. Bueno, aquí va. Esperen. Este es para mi regreso. Perdonaste tu llamado no en este momento, pero me hacía falta escuchar de nuevo, aunque sea un instante tu respiración. Disculpa si te estoy violando en nuestro juramento, y sé que estás con alguien que no es el momento, pero es urgente que decirte hoy. Me estoy muriendo, muriendo por verte. Me estoy muy alzando, muy lento y muy fuerte. Oh vida, devuélveme mis fantasías, mis ganas de vivir la vida. Devuélveme el aire. Cariño mío, siénteme en tu vacío. Las tardes son un laberinto, y las noches me saben a puro dolor. Quisiera decirte que hoy estoy de maravilla. Y las noches me han afectado, lo de tu partida, pero ya lo deslado de esta persona. Me estoy muriendo, muriendo por verte. Me estoy agonizando, muy lento y muy fuerte. Oh vida, devuélveme mis fantasías. Mis ganas de vivir la vida, devuélveme el aire. Cariño mío, si te llames a tu vacío. Las tardes son un laberinto, y las noches me saben a puro dolor. Y como dice, vida, devuélveme mis fantasías. Mis ganas de vivir la vida, devuélveme el aire. Cariño mío, si en ti yo me siento vacío. El tardes son un laberinto, y las noches me saben a puro dolor. Las tardes son un laberinto, y las noches me han afectado. Mis ganas de vivir la vida, devuélveme el aire. Perdón, esto es tu llamada en este momento, pero me hacía falta escuchar de nuevo, aunque sea un instante, tu respiración. Muy linda, ¿no? 2 3 4 21